El Doctorado en Gestión Urbana y del Territorio busca aportar soluciones a problemas, conflictos o tensiones de las ciudades y sus contextos, de manera que el ordenamiento del territorio sea cada vez más sustentable. Este programa doctoral privilegia la gestión no sólo como análisis, sino que invita a sus estudiantes a incorporar dentro de su proceso de formación un competente explícito de acción, intervención o metodología participativa en los espacios físicos y sociales que son objeto de su estudio. Para mayor información, escríbenos al correo